Saqué un montón de cuentas para tratar de serlo más claro en la explicación de lo que está pasando con las jubilaciones. A los jubilados y jubiladas les aplicaron tres ajustes en lo que va de este año. Fue un triple ajuste el que hizo que las jubilaciones hoy estén un 37% por debajo de lo que estaban en octubre del año pasado. En primer lugar, el cuarto trimestre de 2023 no fue cubierto por la fórmula de movilidad jubilatoria que cambió el gobierno mediante el decreto 274 de este año que estableció la nueva forma de ajuste mensual por inflación atrasada dos meses. ¿Por qué no cubrió la fórmula jubilatoria el trimestre último de 2023? Porque incorpora con atraso la recaudación y la evolución de los salarios de dos trimestres atrás. Eso cuando la inflación es alta pero no es altísima como la que tuvimos en el final de año, un poco porque se le escapaba al gobierno anterior y un poco por la devaluación del 118% que introdujo Caputo cuando arrancó, bueno, perdió el jubilado esa inflación fuerte que había que compensar de los meses de octubre, noviembre y diciembre. El reajuste que recibieron en marzo los jubilados y jubiladas fue del 27,2% por la fórmula jubilatoria. Eso tenía que compensar la inflación del cuarto trimestre pero apenas cubrió la de diciembre que fue del 25,5. No recuperaron nada del 20% que acumuló la inflación entre octubre y noviembre que fue por el gobierno de Massa, el gobierno de Alberto Fernández que comandaba Massa económicamente fue del 8,3% en octubre, 12,8% en noviembre. ¿Qué pasó además de eso? Además de eso no les reconocieron la inflación de enero. La inflación de enero fue del 20,6% y lo que reconoce el gobierno cuando empieza a ajustar las jubilaciones en abril con la nueva fórmula de inflación mensual es un 12,5%. ¿Por qué? Porque se le cantó. Dijeron, como vamos a empezar a ajustar abril en función de la inflación de febrero, les dejamos debiendo enero y por enero les reconocemos un 12. Como hicieron muchas empresas que dijeron yo te puedo aumentar un 15, pero vos les decías pero la inflación fue del 30, fue del 50 y bueno lo que puedo es esto. Más o menos así. El tercer ajuste, el tercer recorte que vienen sufriendo los jubilados y jubiladas es el congelamiento del bono. El bono que ya entregaba el gobierno anterior era de 55.000 pesos y se ajustó en marzo a 70.000 pero desde marzo hasta ahora está congelado en 70.000 por lo cual era representaba un tercio de lo que cobraban los jubilados de la mínima en marzo y ahora representa menos de la cuarta parte de lo que en septiembre cobraría un jubilado de la mínima. Claro, eso se fue licuando por la inflación a medida que se mantenía en 70 lucas y la inflación era descendente pero alta todavía en marzo, en abril, en mayo, en junio. ¿Cuáles fueron los aumentos, las recomposiciones más bien que tuvieron los jubilados después del 27,2% de la fórmula jubilatoria la última vez que se aplicó en marzo? Tuvieron 13,2% en abril por la inflación de febrero a lo cual se sumó el 12,5% de reconocimiento de enero que había tenido la inflación del 20,6%. Después el 11% en mayo por la inflación de marzo, el 8,8% en junio por la inflación de abril, el 4,2% en julio por la inflación de mayo, el 4,6% en agosto por la inflación de junio y ahora en septiembre les tocaba un 4% por la inflación de julio. Entonces, si se aplicaba la fórmula actual, el mes que viene el haber mínimo se iba a ir de 225.000 más los 70 de bono, o sea 295.000 a 304.000. ¿Por qué? Porque se iba a 234 la mínima más 70, 304.000. Con la fórmula del congreso se va a 318.000 con lo cual la diferencia es de 14 lucas a favor del jubilado o a favor de la jubilada. Pero hay algo más, que es que ese 318 empieza a convertirse en un piso, porque la ley, además de establecer que las jubilaciones tienen que recomponerse ese 8,5% que le falta, perdón, ese 8,1% que le falta el 12,5% para recuperarlo de enero, establece un nuevo piso, que es que no puede estar una jubilación de alguien que percibe un solo haber por debajo de la canasta básica total de pobreza para el adulto equivalente, o sea, no para una familia sino para una sola persona, multiplicada por 1.09, o sea, un 9% más de la canasta básica para el adulto equivalente. Por eso los 318.000 de piso de septiembre son algo más que un aumento de 14 lucas, porque hoy lo que está garantizado en realidad son 234 lucas y los 70 de bono, ya mi ley había dicho algún mes lo vamos a poder pagar, otros meses no los vamos a poder pagar, porque depende todo de que haya superávit para el pago de la deuda. Ese piso, además, si suponemos que la canasta básica total va a aumentar un 4% en el mes en curso, se va a ir a 330.000 pesos el mes siguiente. Por eso está bueno que la ley introduzca esta cobertura como para que se recupere más rápido lo que se había quitado durante el verano. Lo que pasa es que aún cuando eso ocurra, aún cuando la inflación del mes de septiembre sea el 4% de vuelta, la jubilación todavía no alcanzaría a recuperar los haberes de septiembre del año pasado. Así de grave es el recorte. Por eso, por supuesto, es que mi ley obtuvo el superávit primario que obtuvo en lo que va de este año. Por eso es que consiguió los fondos para la deuda, porque como lo venimos contando acá, del ajuste, el peso más grande lo tuvieron los jubilados, justamente jubilados y jubiladas que ahora tienen esta recomposición que no alcanza a compensar lo que les quitaron. 32% del ajuste fiscal se dio por la licuación en jubilaciones y pensiones, 26% por el freno a la obra pública, 23% por la mayor recaudación del impuesto país y 18% por el recorte en subsidios que generó el aumento de las tarifas. ¿Qué dijo mi ley esta mañana cuando anunció el veto total de esta ley que fue aprobada con más de dos tercios de los votos, tanto en diputados como en el Senado? Esto, escuchá. El aumento, digamos, que deriva de esta ley implica un aumento del costo en términos del PBI del sistema previsional de 1.2. Sí, correcto. Pero no es solamente el aumento que usted tiene un año. Eso usted lo tiene de acá a la eternidad. Porque justamente, digo, la característica de las pensiones es que usted las paga hasta que se muere las jubilaciones. Entonces, ¿qué pasa? Eso para una economía, digamos, cuya tasa de interés promedio está en el 5%, eso implica que acaban de subir la deuda 24 puntos del PBI. Esta medida, así y llana, implica 24 puntos del PBI. Otra vez mi ley revolea cifras al tuntún sin ton ni son. Cualquier cosa es lo que acabo de decir. Primero porque lo que se van a gastar si se mantiene en vigencia esta ley, sea porque mi ley no se anima a vetarla por lo antipático que le va a resultar a millones de personas, o sea porque el Congreso insiste, porque el Congreso está en condiciones de insistir con dos tercios de los votos, aun cuando el presidente vete una ley y que se aplique igual, lo cual además desnudaría el despoder del Ejecutivo frente a un legislativo que hasta ahora vino haciéndole la claque, ¿no? Sobre todo el macrismo, ¿no? Que vino prestándole el voto para todos, pero que si quiere se pone a gobernar o por lo menos a impedir que las acciones de gobierno más lacerante para los sectores más castigados por el ajuste frenen o se interrumpan. Bueno, si se aplica esta ley, el impacto que tiene no es como dijeron en Twitter Caputo y Sturzenegger del 1,5% del PBI, lo dice la Oficina de Presupuestos del Congreso, es del 0,44% del PBI. Esto es menos de lo que sacrificó el fisco por rebajarle los impuestos a los ricos, a las 100.000 personas físicas que pagan el impuesto a los bienes personales, que se van a ahorrar un 0,3% del PBI por la rebaja de alícuotas que votó el gobierno, que consiguió hacer votar el gobierno en el Congreso, en el paquete fiscal. Se agrega otro 0,1% del PBI por la eliminación del ITI, el Impuesto a las Transferencias de Inmuebles, que también pagan mayoritariamente la gente que tiene un patrimonio más o menos elevado. ¿Por qué? Bueno, porque los que tienen una sola vivienda en general no la andan comprando y vendiendo todo el tiempo y porque los que no las tienen no pagan el ITI, no pagan el Impuesto a las Transferencias de Inmuebles. O sea que lo que mi ley dice que le costaría un incremento de la deuda descomunal no es más que financiable simplemente con no rebajarle los impuestos a los ricos que le rebajó este gobierno en estos ocho meses de gestión. Pero dijo más el presidente sobre esto. Escuchalo. La pregunta es ¿por qué lo quieren hacer ahora? ¿Qué? ¿Acaso quieren romper a este gobierno? Bueno, yo no tengo dudas de que quieren romper a este gobierno porque si a este gobierno le va bien va a significar que los argentinos van a estar mucho mejor y estas ratas no vuelven más. Si el gobierno del peronismo ajustó los haberes jubilatorios, si perdieron poder adquisitivo como ocurrió efectivamente, es algo que sus votantes le facturaron en las elecciones del año pasado. Eso es así de evidente. Los jubilados es cierto que perdieron con el frente de todos. Perdieron más con Macri, mucho más con Macri y perdieron mucho más con Milley en estos meses por el ajuste que hace un ratito te describía paso a paso que fueron haciendo. Ahora, lo que reconoce Milley en este tramito de audio que acabamos de escuchar es que efectivamente el ajuste, el recorte, el sacrificio, recayó sobre los jubilados y no sobre la casta. Porque si él dice que quieren detonarle el gobierno, destruírselo, el plan económico, lo quieren hacer naufragar porque le quieren dar 14 lucas a los jubilados el mes que viene, quiere decir que su plan económico consiste en recortarle a los jubilados todo lo que pueda. Incluso esas 14 lucas que no los van a dejar en la misma situación que el año pasado, sino muy por debajo. Para que pueda comprar lo mismo que compraba en 2017 una jubilación, hoy debería ser de 440 lucas. Así de lejos estamos con estas 300 que cobra hoy un jubilado. Es algo que se ve en la puerta de cualquier farmacia, en la puerta de cualquier supermercado, cuando uno ve al jubilado o a la jubilada que elige entre comprar el remedio o comprar la comida. Yo sé que a muchos les jode y que no se autoperciben abuelitos ni abuelitas ni nada, pero este Beto me hizo acordar a una película de los 90, creo que no tuvo muy buena crítica ni grandes repercusiones cinematográficas, pero se llamaba Matar al abuelito. Bueno, no sé si matarlos los matan de golpe o si los matan de a poco, pero lo seguro es que lo de hoy es vetarlos. Vetarlos para que recuperen un cachitito nada más de lo que ya les sacaron.